Objeto, senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario Acción Nacional. Sobre el tema de seguridad. Hasta dos minutos, por favor. Gracias, presidenta. Pues de igual forma, igual que se manifestaron algunas de mis compañeras y preocupadas, en Veracruz la situación de inseguridad no es diferente. Desafortunadamente, el día de ayer, en la ciudad de San Juan Evangelista, al sur del estado de Veracruz, balasearon a un exalcalde. Al ciudadano Andrés Valencia Ríos. Desafortunadamente, en cinco días se registraron al menos ocho homicidios dolosos, entre el 8 y el 12 de febrero, incluyendo el asesinato del exalcalde. Al gobernador le gusta mostrar siempre en redes comparativas, sin embargo, a los veracruzanos no nos interesa saber si estamos por arriba o por abajo de otros estados. Lo que necesitamos es poder caminar por las calles con tranquilidad. Lo que necesitamos es tener certeza que nuestros hijos van a volver a casa. Lo que queremos son respuestas concretas, no únicamente que se limiten a decir que fueron ajustes de cuentas entre el crimen organizado. En Veracruz ya estamos hartos de normalizar la violencia. Queremos que el gobierno tome acciones concretas a través de las policías estatales y la Guardia Nacional. Gracias, senadora.